Un saludo en este jueves 22 de noviembre de dos mil dieciocho estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en la Unión Americana es un día muy importante, es el día de acción de gracias, tres juegos programados, terminó el primero, los Osos de Chicago le ganaron a los Leones de Detroit 23 puntos a 16, doble, triple mérito para Chicago el que hayan sacado este partido, semana corta, juego tempranero, jugaron en domingo por la noche, es el visitante, jugaron con el coreback suplente y aún así le ganaron a los Leones en Detroit. Chase Daniel lanzó dos pases de anotación en su primer inicio como coreback titular de los Bears. Jorge Mercader, buenas tardes. Hola Beto, un placer estar con ustedes y continuó la liguilla del fútbol mexicano en la liga de ascenso, tus dorados, Ciro Procuna, se encuentra en prácticamente un paso de la final de la liga de ascenso, no son tus dorados. Se te fue hecho eco. No, 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 yo. Pensé por algún momento no sé por qué. No, me daría mucho gusto que el Atlante, por ejemplo, llegara. Muchas gracias. A lograr el título. Que no le serviría de nada. Gabriel Caballero me daría mucho gusto también que Juárez. No le serviría de nada. Por la afición de dorados, por la afición de dorados me daría mucho gusto también, en fin, que que jueguen y que que ganen mejor. Dos cero, ganaron la ida contra Juárez como localos de Culiacán. Sí, el juego de vuelta el próximo sábado ahí en Juárez, en la pantalla de ESPN, con Paco Gabriel, con Mario Carrillo, con Álvaro Morales, en el juego de vuelta, con la ventaja que tiene el equipo de Sinaloa. Debo, no niego, pago, no tengo, dice Guillermo Cantú. Al regresar, la selección mexicana de fútbol, reconoce, Guillermo Cantú, que hay un adeudo a los jugadores de la selección nacional. ¿Qué tan cierto es eso que se rumora de que les falta pago de primas a los jugadores? Pues mira, es un hecho que la FIFA no nos ha hecho el pago correspondiente al mundial y precisamente por eso es que ha sucedido lo que ha sucedido. Este, hemos estado en comunicación con ellos y y en cuanto empiece este tema se podrá solventar. Nunca les hemos dejado de pagar. La FIFA no ha terminado de palmarle a la Federación Mexicana de Fútbol. En cuanto ese pago caiga, se hará efectivo a su vez el pago a los jugadores por concepto de las primas después de jugar el campeonato mundial. De tal manera que parece que los jugadores, y según escuchábamos a Corona también ayer o antier, no hay un desacuerdo, no hay un problema, sino que hay ciertamente un adeudo que se liquidará muy pronto en la selección mexicana. Corona reconoce siendo un futbolista que ha estado en varios ciclos mundialistas, que esto suele ocurrir, pero que siempre les han pagado. Y como dice Cantú, pues falta todavía que la FIFA se ponga a mano con la federación de lo que fue la participación del equipo mexicano. Yo yo creo que eso, como ha ocurrido en otras ocasiones, se se saldará. Lo que más me preocupa en el entorno de selección es cómo se cierra el año. No creo que haya sido la mejor forma por los resultados, por el interinato, por ser reactivos y no proactivos, lo que tanto hemos hablado en últimos tiempos. Se puede componer el rumbo, sí, por supuesto, falta mucho para la Copa del Mundo, un día menos de cuatro años para que empiece Qatar dos mil veintidós. ¿No se supone que la Federación Mexicana tiene liquidez suficiente como para poder pagar ese adeudo y después que la FIFA se ponga de acuerdo con la propia FMF? Debería. Pensaría que sí. Yo quisiera pensar. Independientemente de eso, me parece que aquí el desgaste que ha tenido Memo Cantú con varias situaciones se ha percibido o ha permeado el ambiente con los jugadores mexicanos. Hay unos que no quieren acudir, otros que no quieren declarar, después de la serie de partidos que tuvo Ricardo Ferretti con seis en total, con solamente una victoria en ese interinato que para mi gusto no sirvió para prácticamente nada, yo sí creo que tendrán que cambiar de cara al próximo dos mil diecinueve varias situaciones y se perdieron seis meses muy importantes para poder tener un entrenador que empezara a trabajar desde ya, sin importar que el ciclo mundialista empezó hace dos días, de cuatro años, tenían tiempo suficiente para empezar a formar una selección con un entrenador. Sí, por lo pronto es un proyecto el que abrazará Martino con jugadores que ya van de salida, con veteranos que se mantendrán rumbo al campeonato mundial y muchos jóvenes para el próximo ciclo del mundial. Yo entiendo tu sentir, no creo que no hayan servido para nada, pero sí creo que no se aprovechan en toda su dimensión. Si lo pudiste aprovechar en diez puntos, pues parte con un techo mucho más bajo, por el simple hecho de que no tienes al técnico decisivo, ¿no? Hoy es el día de acción de gracias en la NFL, platicaremos sobre ese tema al volver en ESPN Radio Fórmula. Habrá actividad, Ciro, Jorge, el día de hoy en el día de acción de gracias en el fútbol americano. Sí, empezó muy temprano, 11.30 de la mañana, tiempo del centro de la Ciudad de México con el duelo entre Chicago y Detroit. Chicago está en gran momento, viene de ganar en domingo por la noche un partido en que demostraron que podían estar en la competencia. Este es de Gary Blunt, para este tipo de jugadas de corto yardaje, Blunt se ha distinguido durante toda su carrera por ser muy efectivo, ha sido una campaña muy gris para él, hoy tuvo su mejor encuentro del año con dos anotaciones por la vía terrestre. Chase Daniel, este típico caso del eterno coreback suplente de la NFL, ya anduvo en Filadelfia, ya anduvo en Kansas City, ya anduvo por todos lados, en Nueva Orleans también lo recuerdo, y Chase Daniel es el suplente en Chicago y hoy respondió al reto 27 de 37 para 230 yardas, dos anotaciones, cero intercepciones. Creo que influye mucho que Matt Nagy, el head coach de Chicago, lo involucra en jugadas de engaño, de truco que tiene implementadas aún con el titular, con Mitchell Trubisky, que hoy no jugó por una lesión en el hombro, y eso ayudó a que fuera más fácil su adaptación para este partido. La intercepción que sufre Matthew Stafford termina liquidándole, sufre dos de hecho en este partido, una de ellas regresada para touchdown, y es lo que da el cambio en el marcador, gana Chicago, es líder divisional, y pone toda la presión para los vikingos de Minnesota que están jugando en Sunday Night Football contra los empacadores de Green Bay. Gran triunfo para Chicago, con su coreback suplente, y en las circunstancias tan desventajosas de las que hablé al principio del programa. Y ya platicabas del líder divisional, bueno, también los vaqueros de Dallas tienen esa posibilidad de derrotar a los Redskins, es algo increíble que el calendario también los favorece, pero han sacado victorias importantes contra los Eagles, y también contra los Falcons, cuando el equipo se encontraba maltratado anímicamente, respondieron, y creo que la defensiva se ha comportado a la altura, ¿estamos de acuerdo? La defensa es... Bestial de los vaqueros. De gran clase. Tienes a Tyron Crawford, tienes a DeMarcus Lawrence jugando en un extraordinario nivel, está en contrato de un año de Marcus Lawrence, de jugador franquicia. ¿Qué es lo que quiere? Un acuerdo a largo plazo. Si firma una campaña como la que lleva hasta ahora, tiene posibilidades de que le den el acuerdo que está buscando. Está convertido en uno de los mejores alas defensivas de la liga, y yo destaco a los dos linebackers, a Jalen Smith en su segunda temporada, y también al novato Van der Bosch, que está cumpliendo con creces, fue tomado en la primera ronda de draft, y esos siete frontales, los linieros defensivos y los linebackers de Dallas están haciendo una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque el ataque es un equipo limitado. Tienes un gran corredor, este número 21, así que el Elliot es de lo mejor de la liga. Tienes un coreback limitado, como... Muy limitado. Sí, bastante. Una línea ofensiva buena a secas, que poco a poco ha venido a menos en su rendimiento. No tienes un buen ala cerrada, tienes a cuatro de los que no haces uno. O sea, lo que tenías con Jason Witt, no lo vas a recuperar. Sus receptores abiertos han mejorado un poco con la llegada de Amari Cooper. En fin, es un ataque limitado. A eso iba. La defensa lo está apoyando. La variedad con Amari Cooper, que era un jugador muy importante en su momento, que lo acaban cortando del equipo de los Raiders, ¿no crees que le va a dar esa profundidad a los vaqueros de Dallas? Está ayudando a abrir juego. Ya hay al menos un motivo que pueda preocupar a las defensas rivales en esa posición de receptor abierto. No lo tenían antes. Claro. Entonces, sí, eso es un paso adelante, apoyando Tennessee y el Elliot, ese sigue siendo el punto de partida de Dallas. Si tienes a Amari Cooper, eso ayuda, pero si si Elliot supera los veinte carreros por partido, tienes grandes probabilidades de ganar, porque eso significará que has establecido el juego terrestre, que dominas el tiempo de posesión, y que el engaño de carrera le va a ayudar a Dak Prescott para ejecutar sus pasecitos cortos de diez o quince yardas, no más que eso. Limitado. Yo tengo muchas dudas de Prescott, las mantengo, sé que es un coreback con ciertas limitaciones que tiene que funcionar en un ecosistema muy determinado, y de otra de otra manera, pues, la la pasa mal, ¿no? ¿Cómo? Por carrera. Sí. Soltar el brazo le cuesta muy cortito. Sí, muy cortos. Es un sistema de juego limitado, eso, limitado. Ahora, yo sí tengo total empatía con el aficionado de los vaqueros de Dallas, el aficionado que ya se dio cuenta de la mentira que es Jason Garrett, porque si ganan este partido, líderes divisionales. Buenísimo, ¿no? Sí, pero si ganan el título divisional, se queda Jason Garrett y lo van a renovar. ¿Quieres más de Jason Garrett en el equipo? Cuando ves a gente como Matt Nagy cambiándole el rostro a Chicago, cuando ves a lo que está haciendo un Sean McVay con los Rams, cambiándole el rumbo a este equipo de Los Ángeles y siendo una potencia actual palpable, y tú tienes a Jason Garrett, o sea, en verdad, sí creo que en el corto plazo para verte como líder divisional, es muy positiva una victoria. En el largo plazo, para efectos de ese entrenador, no lo veo tan positivo. Lo único que lo puede rescatar es ganar el Super Bowl y no creo que pase. Pues ya estaríamos hablando de otra cosa, pero yo tampoco lo creo. ¿Estamos de acuerdo? No lo creo. Regresando al tema del fútbol, Guido Pizarro es un jugador importante, una pieza importante en el equipo de los Tigres, en esta nueva etapa de Pizarro como jugador de los Tigres, que buscan llegar a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Ya está a punto de arrancar la liguilla, Guido. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo cerró el torneo de la fase regular? Creo que estamos teniendo un buen cierre. Creo que venimos trabajando bien. Creo que hay jugadores que están pasando un buen momento, que las últimas fechas han levantado el nivel y el equipo eso lo siente. Nos apoyaremos en nuestra idea, en nuestro estilo, para todos juntos afrontar de la mejor manera. Creo que si estamos todos juntos en sintonía, seguramente seremos un equipo fuerte. ¿Qué tan importante es que un equipo tenga una banca tan fuerte, tan importante y tan profunda como Tigres, al final en una liguilla? Muy importante. Creo que también vamos a necesitar de todos. Creo que las liguillas, por experiencia, se definen en detalles. Como dije, tenemos un estilo, tenemos que ser fiel a eso y seguramente como lo trabajaremos con el entrenador que tenemos, que es muy detallista y como dije, la liguilla se define en detalle y ojalá que lo podamos sacar adelante. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendió Guiñac en un entrenamiento? ¿En un entrenamiento? ¿Alguna jugada o algún gol? No sé. Si lo ves se va a reír. No, nos sorprende día a día. La verdad que es una persona muy humilde que se entrena siempre bien. La verdad que tiene una edad donde ya se fijan los detalles para que los muchachos más chicos se fijan un poco en él. Entonces está dando un poco el ejemplo también en eso. Pero sorprende el día a día, cómo trabaja, la humildad y las ganas que tiene de seguir ganando cosas. Como dije, ojalá ha renovado el contrato y lo vamos a tener un tiempo más acá. Así que ojalá que todos juntos sigamos logrando cosas importantes. Pizarro, que estuvo en el Sevilla un tiempo, ha jugado en la selección de Argentina, un jugador de corte defensivo, un mediocampista que lo ve claro hacia adelante también, que puede jugar como líbero, que realmente tiene un derroche físico impresionante. Quizá un rendimiento mejor en aquella primera etapa con Tigres, pero sin duda un jugador que puede seguir siendo importante para esta causa multimillonaria que busca llegar al título otra vez en el fútbol mexicano. Pero primero tiene que clasificar. Las variantes de este equipo con Ricardo Ferretti aquí, sí, sobre todo a la ofensiva, futbolistas ya comprobados dentro del fútbol mexicano, que unos que tienen en la banca, el caso de Ener Valencia, que ha tenido que ganarse otra vez la titularidad con el equipo de los Tigres. Yo sí creo que este equipo entrando a la liguilla va a ser el serio aspirante a ser campeón, más allá que mi pronóstico es Cruz Azul para llevarse el título de liga. Por lo que he visto en este torneo, la forma y la estructura, pero toda la profundidad de plantel que te presenta el equipo norteño, creo que ningún equipo en el fútbol mexicano en este momento la tiene. Oye, Guignac viene de anotar que cuatro goles en un partido, ¿no? Sí, tiene catorce en total. En la penúltima jornada para la liguilla, o sea, Guignac en modo goleador rumbo a una fase final, pues puede ser motivo para avanzar varias etapas, o sea, me queda muy claro, lo he visto ya un montón de veces. Para ser campeón. Por supuesto, para ser campeón. Y viniendo Tigres de la parte baja de la tabla se convierte en un León rasurado, tal cual. Concretamente de Guido Pizarro. Pizarro es pieza clave en este equipo junto con Carioca. Se pasó un tiempo con el Sevilla, una temporada y regresó. En el Sevilla lo tuvo muy difícil, no era titular. Ahí lo eran Insonsi, jugador francés de selección nacional y Vanega, que es un tipo con más libertades y con unos trazos finos hacia adelante extraordinarios. La tuvo más complicada, pero en ausencia de Vanega, por ejemplo, tuvo sus minutos de juego en la Champions contra el Manchester United en una etapa de cuartos, de octavos de final. También jugó después en cuartos. En fin, se dio su paso por Europa, pero regresó a muy buen nivel el que le hemos visto de manera regular aquí con el equipo de Tigres. Sí, es lo que decíamos, que jugó en el Sevilla. Ha estado en la selección de Argentina también. Es un jugador muy cumplidor, que rinde muy bien, que ya estuvo anteriormente en el fútbol mexicano y que aspira a ser campeón con este equipo que tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano. No necesariamente el que mejor ha jugado en este torneo, pero sí la mejor plantilla del fútbol mexicano. Y vamos a ver, este fin de semana tiene al alcance de la mano la clasificación a la liguilla, enfrentando a un equipo que no ha sabido hacer valer su condición de local. Un flan como local. Es la realidad. Auténticamente. Un equipo como el Guadalajara, que no ha tenido un buen torneo, que ya tiene que pensar prácticamente en la siguiente competencia internacional, que es el Mundial de Clubes, donde el rebaño sagrado tendrá que mostrar la cara por el fútbol mexicano. Es que sin que nadie se ofenda, y ahí están los números que lo prueban, Chivas es uno de los peores locales del pasado reciente. Del último año, Chivas es uno de los peores locales. O sea, no le impone a nadie jugando en el estadio que antes se llamaban La Fortaleza. Tristemente así ha sido. Hoy escuchábamos a Mauri Vergara que comentaba que los medios tenían que dejarle saber o transmitirle a la gente que estaban bien. Chivas no está bien. O sea, Chivas no pertenece al decimoprimer lugar de la tabla. Hace dos torneos fue penúltimo. O sea, no puede ser así con el equipo de Guadalajara. Y en casa, pues no, no ha sido una potencia. Y ahora tienen a Tigres enfrente, encarregados. Yo no sé qué tanto distrajo a Ferretti toda esta labor de interino en la selección nacional para cumplir los objetivos con Tigres. La realidad es que hoy Tigres no está matemáticamente dentro todavía de la fase final y eso normalmente estaba cumplido después de 16 jornadas. Pero mencionaste un punto importante. No importa cómo vas a empezar el torneo, sino cómo cierras. Y los Tigres después de la victoria, que tampoco el pueblo es la mejor referencia, si cierra fuerte ganándole al Guadalajara, no dudes que este equipo sea el principal aspirante al título. Y del otro lado, el rebaño sagrado, un equipo que como visitante encontraste ha tenido buenos números, no en esta temporada, en los últimos dos años. Fuera de casa, le funciona mucho mejor. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. Si el torneo terminase hoy, se enfrentarían Cruz Azul y Morelia, América y Toluca, Universidad y Tigres y Santos y Monterrey, que tienen una fuerte rivalidad allá en el norte. Aquí están los equipos no eliminados, que están fuera de los primeros ocho lugares. Vamos a ver cómo se resuelve la última jornada. Un equipo que lo ha hecho bien en este torneo y en los anteriores es el Morelia. En la línea telefónica está Carlos Guzmán, defensa del equipo del Morelia. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Beto, qué gusto. Un saludo a todos por allá. Igualmente con Jorge Carlos Mercader y Ciro Procuna también en esta tarde. ¿Cuál es tu balance de lo que ha hecho el Morelia hasta el momento en este torneo? Mira, creo que realmente hemos tenido un torneo, por así decirlo, de altibajos. Iniciamos el torneo con una racha bastante positiva. Después a medio torneo tuvimos un bache bastante fuerte. Juntamos o ligamos varias jornadas sin poder ganar y ahora otra vez volvimos a esa racha positiva y estamos cerrando de una manera muy fuerte. ¿Cuál es la principal enseñanza que has recibido de Roberto Hernández en todo este tiempo? Mira, creo que el trabajo de Roberto habla por sí solo. Creo que en general toda la institución hemos hecho cosas bastante buenas. Quizá no tenemos bastantes reflectores, pero nos hemos dedicado a trabajar. Creo que Roberto es un entrenador bastante humano y creo que esa parte de la unión y hacerlo colectivo nos ha resultado bastante bien. Te mando un saludo, Carlos Ciro Procuna. Según entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, estás a 90 minutos de cumplir el 100% de los posibles en el actual torneo. ¿Es cierto? Es correcto, Ciro, sí. ¿Qué tan difícil es lograrlo? Mira, la verdad es que conforme iban pasando las jornadas me lo preguntaban y yo siempre contestaba que no era algo que me quitara el sueño ni era una de mis principales prioridades, pero ahora que está tan cerca la verdad es que es un aliciente bastante importante, bastante motivante. Creo que se requiere que se junten diversos factores para poder lograrlo. Pero necesitas tener ese grado de regularidad para poder mantenerte en el once, mantenerte sano, evitar expulsiones. O sea, muchos factores que se tienen que juntar y al día de hoy te puedo decir que es algo que me llena de orgullo y espero que todo salga bien el día de mañana y poder conseguir. Efectivamente, se están en los 90 minutos y el objetivo es el boleto a la fase final. Han tenido, como ya mencionas, algunas rachas y la actual es positiva con Monarcas. Cuatro de los últimos cinco partidos han sido victorias. ¿Cuál ha sido la principal diferencia actual en relación a agosto y septiembre? Mira, creo que la verdad es que pasamos, como te digo, por balances muy marcados. Estamos muy arriba, muy abajo. Y bueno, llevamos prácticamente cerca de mes y medio donde estamos jugando sabiendo que si no ganamos se nos iba la liguilla. Entonces, llevamos cerca de mes y medio jugando solo finales y bueno, gracias a Dios las cosas han salido bastante bien. Creo que quizá ese chip ha hecho que el equipo cambiara su actitud, que empezáramos a jugar, por así decirlo, a matar o morir. Y creo que eso nos ha servido bastante. Como lo comentas tú, tenemos una racha positiva. El día de mañana nos jugamos esa última final para poder estar en una liguilla y bueno, de conseguirlo creo que vamos a cerrar con una racha bastante importante y vamos a llegar de buena manera a la liguilla. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Carlos Mercader. Para preguntarte, este equipo no solamente ha sido regular en el último torneo, tiene prácticamente dos años siendo un equipo muy consistente que se mete a las liguillas. ¿Cuál ha sido la clave para que sean precisamente regulares, a pesar de que han salido jugadores importantes, como Irrías, por ejemplo, al frente? Mira, creo que el equipo y tanto la directiva ha apelado a la continuidad, tanto en dirección técnica como en jugadores. Como lo dices tú, obviamente han salido algunas piezas clave, pero en general siempre hemos sido prácticamente la misma base. Y como te digo, quizá somos un equipo que no tiene mucho reflector como algunos otros, pero nos hemos dedicado en ese silencio, dedicarnos a trabajar y que el trabajo hablara por sí solo. Creo que la continuidad y la unión son las fortalezas de este equipo y bueno, esperemos que mañana salga bien y poder ligar una liguilla más. Carlos, ¿cuál va a ser el planteamiento de Morelia para enfrentar al Cruz Azul el día de mañana? No, mira, vamos y tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo. La realidad es que solo un resultado nos sirve, que es ganar y no podemos pensar de otra manera, no podemos salir a escatimar ni a jugar con el resultado. Sabemos el rival importante que tenemos enfrente, sabemos la complejidad que va a tener este juego, pero la idea es ganar sí o sí. ¿Cuánto tiempo te queda de contrato, Carlos, con el Morelia? Sí, mira, termino este torneo y me quedan seis meses más, Beto. Correcto, hasta mediados del año que viene. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección mexicana en los dos partidos contra Argentina? Mira, creo que los resultados hablan, creo que obviamente no son los resultados que todos queríamos. Creo que se está viviendo un proceso de cierta manera típico, donde muchos jugadores están recibiendo la oportunidad. Sin embargo, creo que cuando uno sale a la cancha siempre la intención es ganar. Creo que Argentina está pasando un proceso similar, pero tiene jugadores de mucha calidad y bueno, creo que las cosas no salieron muy bien y bueno, hay que trabajar y esperar que todo mejore. ¿Y cuál es tu opinión sobre la inminente llegada de Gerardo Martino a la dirección técnica de la selección nacional? Bueno, tengo el placer de conocerlo en persona, pero creo que sus resultados hablan. Creo que todo en el fútbol es a base de resultados. Creo que el papel que está haciendo ahora en Atlanta es excepcional. Creo que está haciendo o hizo un equipo y una franquicia bastante importante. Creo que es un entrenador de muchísima capacidad y esperemos que venga a aportar tanto a la selección como al futbolista mexicano. De todos esos partidos completos que has jugado en el torneo, ¿cuál ha sido el mejor para ti? Híjole, no sé, no sabría decirte uno en particular. Beto, obviamente me quedaría con cualquiera que el equipo haya ganado. Yo siempre me he caracterizado por ser un jugador que priorice lo colectivo a lo individual y mientras el resultado sea positivo, yo salgo contento de la cancha. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias y saludos a todos por allá. Igualmente, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Carlos Guzmán, defensa lateral del equipo de Monarcas Morelia. Por otra parte, Cruz Azul, es decir, Morelia tiene que ganar, pero Cruz Azul no querrá dejar puntos en Morelia porque quiere llegar fuerte al mini torneo de la liguilla por el título con la mayor cantidad de puntos. De hecho, es ya un factor a su favor que jugará en el Estadio Azteca el sábado de la próxima semana, pase lo que pase, en una cancha que, por cierto, está en todavía peores condiciones porque la están apenas colocando a estas alturas de la semana. Sí, esa es una gran incógnita. Como sea, ha tenido peores pasajes la cancha del Azteca a lo largo de este semestre. Acuérdense, de agosto, de septiembre, cuando no paraba de llover y el Cruz Azul, aún con ese factor, ha sido uno de los mejores locales del torneo. El mejor. El mejor. Se mantiene invicto en la cancha del Estadio Azteca. A mí, yo creo que, fuera de eso, lo que más me preocuparía de Cruz Azul es el antecedente de cómo le ha ido después de las fechas FIFA. Estos parones del torneo que, después de que empiezas a tomar forma, que traes un buen ritmo y te obligan a parar en seco o a ceder a algunos jugadores a selección nacional, no le han venido bien a Cruz Azul. Así perdieron la condición invicta contra Necaxa en Aguascalientes. Así cayeron contra Pachuca y contra Querétaro en un lapso corto del actual torneo. Y ahora venimos de otra fecha FIFA, justo a una jornada de que termine el torneo regular. Veremos cómo la sortean, porque sí, creo que es un partido de liguilla adelantada. Ya nos dijo Carlos Guzmán lo que se juega en ellos. Cruz Azul se juega el liderato de la competencia. Exactamente, porque la América lo está persiguiendo en esa competencia. Por eso es muy importante que no pierdan, porque si las águilas sacan la victoria en su próximo compromiso contra Veracruz en el Estadio Nemesio 10, donde se va a llevar a cabo el juego a las 7 de la noche, tengo entendido. Mi casa, su casa, de los americanistas. Yo creo que aquí el Cruz Azul ha sido muy regular, Beto. Y la final de Copa MX que vimos contra Monterrey me encantó mucho mentalmente cómo se vio. En ningún momento percibí que tuvieran algunos fantasmas atacando al equipo del Cruz Azul en esa final. Los percibí como consistentes, regulares, sólidos y jugar al contragolpe. Y le funcionó perfectamente bien. Es una realidad que el equipo de la máquina no ha sido el equipo visitante más consistente del torneo, pero como local tiene ocho victorias, un empate, números espectaculares. El único que no ganó fue el empate con el América. Todos los demás los ha ganado el Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Cierto, cierto. Y están poniendo esas tiras largas de pasto nuevo. Vamos a ver si es suficiente la semana y un día y medio para que la cancha esté en buenas condiciones para el partido de la liguilla donde Cruz Azul va a jugar y el América también va a jugar ese fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Yo entiendo que después de lo que pasó con la cancelación del Monday Night y con la liguilla tan próxima necesitas una solución temporal, una solución inmediata para que esos juegos de cuartos de final en adelante se disputen de buena forma en este escenario. Pero yo tengo dudas de qué tan de fondo tiene que ser atacado este problema porque sé por expertos y gente que conoce muy bien el césped del Estadio Azteca que el problema está más de fondo y que tendrían que ir más profundos para componer un problema que no se va a arreglar simplemente con la solución que están empleando para ahora. Por la atracción. Es básicamente eso. Por el agar al pasto lo vas a poder ver verde para el partido. Entiendo que hay un problema de humedad en el subsuelo que está afectando lo que pongas y en tanto no vayas a fondo a corregirlo, vas a reventar el pasto. Vas a seguir igual. Pero Cruz Azul lo has supo sortear durante todo el torneo hoy. Yo creo que ante la imposibilidad de ver la cancha del Estadio Azteca desde dentro del estadio, Claro Sports logró colocar un dron sobrevolando el Estadio Azteca para conseguir estas imágenes sobre el interior del Estadio Azteca y la cancha del Estadio Azteca que se ve muy raro así pelona la cancha sin pasto sino con la tierra que está debajo de la grama y ahora mismo están colocando el pasto y será interesante saber cómo va el proceso. Ya por lo menos cuentan con sol y sin lluvia para poder pensar que la cancha estará en buenas condiciones para jugarse la liguilla por el título después del papelón del partido americano que se tuvo que ir a Los Ángeles, California. Cierto, sí. Juegazo y con ese inicia esta jornada. El viernes, Monarcas recibiendo Cruz Azul. Hay antecedentes recientes, aquello que pasó en una semifinal donde hubo un broncón terrible. Yo me acuerdo de una serie Cruz Azul-Morelia cuando era todavía el Atlético-Morelia en los ochenta haciendo Toño Carvajal. Ganó 2-0 la ida, Monarcas en casa. Ganó Cruz Azul 4-1 la vuelta en el Estadio Azteca y pasó a la final. Entonces, bueno, hay historia entre estos dos equipos y ahora se vuelven a enfrentar. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en un momento más. Pedro Caixinha, el técnico de la máquina cementera, habló el día de hoy. Y en efecto Cruz Azul, como ya indicaba Ciro, jugará mañana frente a Monarcas-Morelia en el broche de la fase regular del torneo.